Hola, bienvenidos Hola, bienvenidos Hola, bienvenidos Hola, bienvenidos Hola, bienvenidos Hola, bienvenidos Amiga, te deseo que sea el cumpleaños más increíble del mundo Me encanta que estemos juntas Y te amo muchísimo, me encanta verte feliz Ay, mis ojeras Amiga, me encanta que estemos juntas Me encanta verte feliz Y si no estás feliz, yo te pongo feliz Te amamos Feliz cumpleaños Mamá, feliz cumpleaños Te quiero muchísimo, pásale increíble Estas son las mañanitas que cantaba y la bebé Sabes que te amo, te deseo todo lo mejor, muchas bendiciones y besos a todos Hola, Marichelo Espero que te haya gustado este regalo que hicimos para ti Con mucho cariño y amor, te lo dedicamos tus Lucky Ladies de Estados Unidos Espero que este día te la pases increíble con tus amigos y tu familia Mamá Dragón, te quiero mucho Dile, happy birthday, Marichelo Dile Dile, happy birthday, Marichelo Hola, mi querida Petissima Sabes que te amo Quiero desearte un feliz cumpleaños Que sigas llena de bendiciones Y sigas siendo el ser humano tan grande que eres Te quiero muchísimo Y espero que siempre seamos las grandes amigas y hermanas que somos Así que lo único que falta es festejarte a full Y ya sabemos cómo hacerlo Así que te mando muchos besos Te amo con toda mi alma Y feliz cumpleaños, Mac Pequeñaja ¿Qué pasa, canija? Feliz cumpleaños Casi no llego, o sea, un poco más y casi no me da tiempo para felicitarte Que te amo Que te quiero Que te adoro Que eres una gran persona, Marichelo O sea, tenerte cerca, tenerte de amiga es Es tener un tesoro Que hay que decirte Que, yo que sé Ponte el cinturón Protege tu vida Tu seguridad ¡Es muy importante! ¡Te amo! ¡Feliz cumpleaños! Dejarme formar parte de tus días ¡Chau! Hola, Marichelo Te mando un besote Te mando un besote, te quiero y te extraño Pásatela increíble Hola, 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 hola Nani ¿Qué queremos? ¿Cuánto nos importa? Recuerda que estaremos apoyándote hoy y siempre Y queremos Mamá Dragón para largo Queremos seguir viéndote en la TV Que te sigas comunicando en las redes sociales Que lo haces de maravilla Compartes con tus fans Y eso es bonito De verdad, te mereces un gran premio por eso Eres una de las mejores Que se comunica en las redes sociales Esperemos que te guste nuestra sorpresa Donde hemos reunido a varias personas Para que te hagan llegar estas felicidades Y que sepas que estamos contigo hasta el fin Te queremos mucho, Marichelo Y bueno, aquí mi bebé te manda muchas felicidades Owe, mira la cámara Un besito para Memi, bebé Bueno, aún está muy chiquito Pero ahí te veo Ese va a ser el team Mike Besos de Memi a mi corazón Hola papita, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños Quiero decirte que te adoro Que eres una amiga increíble Que eres parte de mi familia Que te deseo que tengas un día increíble Que las bendiciones no paren en tu vida nunca Y que siempre seas muy feliz Te deseo que pases un día increíble En compañía de tus amigos que somos chorros Y en compañía de tu familia Que somos muchísimos también Que te adoramos y que te queremos Te quiero con todo mi corazón Que tengas un día increíble Te adoro Que tengas un cumpleaños feliz Y nos vemos muy pronto para celebrar Más pronto de lo que te imaginas Muchos besos Te adoro Bye Muchas felicidades Marichelo Te quiero, te amo Gracias por ser mi amiga Este es un pequeño detalle En el que pudimos ayudar Te mando muchos besos Muchos abrazos Te queremos Te amamos Y gracias por todo Happy birthday Marichelo Mi peta Pues nada más Aquí un videito para Desearte felicidades Que la pases chingón Saben lo mucho que te quiero A ti y a Jorge Espero que cumplas muchos más Que la pases muy feliz Nos vemos mañana Seguro se va a poner muy bueno Te mando un beso Y felicidades Son las mañanitas Que cantaba André y David Hoy por ser En el de sus manos Nunca se la va a pasar Por sus casas Despierta Niña despierta Mira que ya apareció Ya los pajaritos Cantan La luna ya se venció Amiga feliz cumpleaños Que la pases muy bien Te mandamos muchos besos Muchos abrazos Y nos vemos en un ratito Para festejarte Si muchas felicidades Te queremos mucho Besos también de rock Que está enfermo Muy feliz cumpleaños Pásalo muy bien Festejamos al ratón Besote Hola Marichelo Hace mucho que no nos vemos Pero sabes que Tengo un cariño muy especial Te mando un beso Y feliz cumpleaños Bye Hola hermosa muñequita Te mando muchas muchas felicidades En tu cumpleaños Y te mando dos costales de besos Y tres abrazos Te quiero mucho hermosa Besos besos Muchos besos Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las nenis muy bonitas Se las cantamos aquí Nenis 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 Happy birthday Bueno pues de sobra Sabes que te amo mucho Y que eres una persona Muy importante en mi vida Y que le doy muchas gracias A Diosito Porque te haya dado Un año más de vida Y todo Te amo Te amo Te amo Bye 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 Gracias.